Conversemos de la situación de las acciones meme. GameStop recaudó alrededor de 2,14 mil millones de dólares con un programa de venta de acciones y capitalizó un repunte impulsado por Keith Gill, también conocido como Roaring Kitty. Por lo general, cuando una empresa vende acciones, eso es un problema para los accionistas actuales, ya que diluye sus tenencias. Pero con esta acción no sucedió lo mismo, ya que hoy bajó un 5%. Alex Semenova está con nosotros para contarnos más detalles. Buenos días. GameStop estuvo en problemas debido a una estrategia de comercio electrónico fallida. Sus tiendas están cerrando, pero sus tenencias de efectivo son una ventaja. Esto se debe a que Keith Gill, alias Roaring Kitty, regresó a YouTube y reunió a los inversores minoristas. GameStop recaudó 2,000 millones de dólares con la venta de 75 millones de acciones. En total, recaudó 3,000 millones de dólares en el último mes con estas ventas de acciones. Por supuesto que la locura minorista está volviendo. La acción cayó un 6% y, como mencionaste, ha estado experimentando algunos movimientos bruscos en el último tiempo. También quiero mencionar que esta mañana, Andrew Leff de Citron Research dijo que dejaría de participar con la compañía. Se sabe que Andrew se ha quemado mucho con su posición en GameStop, tanto en 2021 como con el regreso de esta manía por las acciones meme. No obstante, dijo que dejar su participación no se debe a que cree en un cambio de rumbo de la empresa, sino a que respeta la irracionalidad del mercado.